La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez de Ledón y la Asociación de la Promoción de la Cultura del Cantón llevarán a cabo una serie de ferias en el Parque de San Isidro de El General con el fin de apoyar a los artesanos. Comienza en este sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Se trata la Feria de Artesanía con Identidad Generaleña. Este grupo se ubica todos los viernes en la calle La Cultura frente al complejo y además ahora lo harán los sábados estas ferias. A través de la Asociación de Aprocultura y la Gestora Cultural de la Municipalidad se han coordinado las fechas para estar fines de mes y fines de semana como sábado o domingo según el cronograma que ya ustedes tienen y tienen eso sí que ser los artesanos afiliados a Aprocultura y siempre con la misma finalidad de utilizar la artesanía con identidad que se está trabajando aquí en el complejo cultural. La actividad será en la plazoleta. Estamos en un proceso de organización, vamos a ver si tenemos que poner toldos porque primero se pensaba en el atrio, en lo que era cementado, pero hay otros compromisos y si la municipalidad nos dio las fechas pero para usarlos en la plazoleta frente a la iglesia ahí van a ser esas actividades. ¿Qué podrán encontrar las personas aquí? Lo que tenemos actualmente los compañeros que hay pintores son artesanos plásticos algunos, está la artesanía que es con macramé, artesanía con semillas, está la artesanía en crochet que hay desde una compañera que hace zapatos bellísimos, muy ya profesionales, los atrapasueños que van enfocados con la artesanía local que es con las semillas y todo lo que también estamos ofreciendo aquí en el complejo. Los artesanos están muy agradecidos por el apoyo de la población. Bueno, eso es lo que esperamos porque a través de estos permisos que dichosamente el gobierno local nos ha cedido para promocionar lo que es la cultura, la gente se nos acerque. En realidad más bien aprovechar la oportunidad para agradecerle al pueblo de Pérez Celedón el apoyo que nos han brindado a esta feria de artesanía con identidad porque poquito a poquito la gente nos ha venido apoyando y en realidad como artesanos al estar ofreciendo productos de muy buena calidad pues ahí hemos estado vendiendo. Las siguientes ferias serán el sábado 14 y domingo 15 de marzo, además del sábado 4 y 5 de abril. El grupo espera el apoyo de la población.